Durante el año 2020, la Corte Interamericana siguió con su trabajo de protección de los derechos humanos, adaptándose a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia que estamos viviendo. Durante el 2020, el promedio de tramitación de casos disminuyó a 19 meses, lo cual es inferior a los dos años anteriores. Se emitieron 19 sentencias de fondo y 4 de interpretación, 43 resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia, 14 resoluciones sobre medidas provisionales, 6 resoluciones de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia. También se emitió la opinión consultiva OC2620 sobre la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y sus efectos sobre las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Además, estamos supervisando 24 medidas provisionales vigentes. Se encuentran en trámite actualmente tres solicitudes de opinión consultiva de temas actuales en materia de derechos humanos. En el 2020 se sometieron al conocimiento de la Corte 23 nuevos casos contenciosos. Respecto a sus actividades, la Corte celebró seis periodos ordinarios de sesiones. Asimismo, se realizaron 10 audiencias públicas sobre casos contenciosos, una audiencia de medidas provisionales, 4 audiencias de opiniones consultivas, una audiencia de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia y, por último, nueve audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencia. Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.